Que crees, que sigo pensando en aquella vez No ves, que ahora las babies me vienen de a tres No stress, venimos tomando ron de diez a diez Y tú te quedaste fuera, perdiste el tren que no espera Que crees, que sigo pensando en aquella vez No ves, que ahora las babies me vienen de a tres No stress, venimos tomando ron de diez a diez Y tú te quedaste fuera, perdiste el tren que no espera Que crees, que sigo pensando en aquella vez No ves, que ahora las babies me vienen de a tres No stress, venimos tomando ron de diez a diez Y tú te quedaste fuera, perdiste el tron que no espera